¿Les gustó? ¿Sí? Ay, qué rico, qué chévere que les esté gustando esto. Bueno, acá, de tanta gente, tiene que haber un par de enamorados. ¿Dónde hay? Yo quiero ver un par de enamorados acá. Eso, entonces allá, a ver, los dos enamorados. ¿Qué piensan si les digo que... ¿No se sentiría irógica su vida sin poder estar con la otra persona? Eso lo voy a tomar como un sí. Entonces, bueno, para los enamorados, para que te dediquen a esta canción. Esta canción se llama Ilógica. Y pues, espero que les guste. No hay luz que quiere ser estrella, una estrella que no da luz. Sí. Oh, no, 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 no. Una primavera. en la pérdida una mariposa que no ve un canto que no suena vamos en marcha por tu vida y un lágrima sé que estuviera si de lógica es mi vida sin ti así como no vale la pena vivir no vale la pena así de lógica es mi vida sin ti así como no vale la pena vivir no vale la pena no vale la pena bueno, hay que decirte un poquito de ayuda de ustedes vamos a hacer lo siguiente yo les canto un pedacito del foro y ustedes me acompañan entonces, ¿qué dicen? ¿se ven bien? listo entonces esto es muy sencillo dice así así de lógica es mi vida sin ti vamos ustedes vamos no, que pase con esos ánimos metanle más ganas yo los quiero ver así, botanle un pulmón otra vez así de lógica es mi vida sin ti así de lógica es mi vida sin ti no, que pase con esos ánimos yo los quiero decir mi vida sin ti en ese estado de nuevo, eh? ustedes van a la segunda parte Así como no vale la pena vivir ¿Listos? Vamos para ustedes Bueno, vamos a unirnos bien Ahora vamos a unirnos todos ¿Listo? ¿Listo? Entonces esto y algo así Así de lógica es mi vida sin ti Así como no vale la pena vivir ¿Listo? Ahora ustedes nos quiero escuchar con todo el pulmón montando ¡Listo! Así de lógica es mi vida sin ti 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 Así de lógica es mi vida sin ti